Hola amigos de este canal para estudiar matemática física y química en familia con amigos y con Ricardo. Bueno, vamos a ver una función polinómica que tiene una raíz triple en cero que su expresión es divisible por x más 3, o sea vos tomás la función, la expresión de la función la dividís por x más 3 y te da con resto cero, tiene una raíz doble en y igual a 2 y además esa función pasa por el punto 1 menos 8, bueno hay de todo. Lo importante es que tengas en cuenta que esta función polinómica deberá tener un coeficiente principal y ahí empezamos, x menos una raíz por x menos otra raíz, bueno, dirás cuántas raíces tienes y además tendrás tal vez algún polinomio primo que no se pueda factorizar. Bien, esta es la expresión factorizada, cuando hablo de un polinomio primo estoy hablando por ejemplo x cuadrado más 1 que no se puede factorizar porque no tiene raíces. Bien, ¿por qué no tiene raíces? Porque x cuadrado más 1 no puede dar cero porque ningún número real al cuadrado va a dar menos 1. Bueno, aclarar esas cuestiones, vamos a ver quién sería nuestro p de x, nuestra función polinómica que tiene una raíz triple en cero pero debe tener un coeficiente principal que desconocemos, habrá que conocerlo y tiene una raíz triple en cero, quiere decir que el cero aparece tres veces como raíz, ¿verdad? 1, 2 y 3 veces. Ahí estoy colocando, ven, x menos x1, menos x2, menos x3. Es divisible por x más 3. Si miren, si una expresión polinómica es divisible por x más 3, quiere decir que menos 3 es raíz del polinomio. Si menos 3 es raíz del polinomio, entonces, bien, vamos a colocar x más 3, ¿verdad? Si la expresión polinómica de esta función es divisible por x más 3, bueno, entonces menos 3 es raíz del polinomio. Y bueno, siguiendo nuestra formulita, x menos menos 3 nos da x más 3. Bien, después tenemos una raíz doble en x igual a 2, o sea que x igual a 2 aparece como dos veces raíz. Sería x restado 2 por x restado 2. Bien, y listo, se acabaron las raíces que nos habían dado. Bueno, a ver, ¿cómo nos queda la expresión? Nos queda un coeficiente principal que te lo debo todavía, no sé quién es. Entonces, por supuesto, x menos 0 es x, o sea que acá tenemos x por x por x, x al cubo. Siempre que veas la expresión factorizada de un polinomio o de una función polinómica, vas a ver x al cubo, que quiere decir que el 0 es raíz 3 veces, ¿no? Bien, después tenemos x menos 2, fíjate que está al cuadrado, x menos 2 por x menos 2, o sea que vamos a poner x menos 2 al cuadrado, y por último x más 3. Bueno, a ver, vamos a desarrollar, para expresarlo en forma polinómica, y después lo vamos a graficar. Bueno, para, a ver, hagamos las cuentas, quedémonos con el resultado por aquí abajo, x cubo por x menos 2 al cuadrado por x más 3, porque después vamos a ver si podemos hacer la gráfica aproximada de la función. Bien, ¿cómo determinamos el coeficiente principal q? Bueno, para eso hace falta un punto, fíjate que la vamos a obligar a pasar por el punto 1 menos 8. ¿Qué significa? Que cuando x vale 1, la función va a valer menos 8. Cuando x vale 1, la función va a valer menos 8. Entonces aquí en la función ponemos menos 8, q deconocemos el valor, y x va a ser 1, ¿verdad? Bueno, 1 al cubo es 1, bueno, vamos a poner 1 al cubo igual, 1 restado 2 al cuadrado por 1 más 3. A ver cuánto nos da todo esto. Menos 8 igual a q por, bueno, 1 al cubo es 1, aquí 1 menos 2 da menos 1, pero el cuadrado sigue siendo 1, y 3 más 1 da 4. Cuando paso el 4 dividiendo, me va a quedar menos 8, dividido 4 igual a q. Con lo cual, q adopta el valor de menos 2. Y ahí tenemos resuelto, por lo menos la primera parte. El polinomio nos quedó, nuestra función polinómica nos quedó menos 2 por x cubo por x menos 2 por x más 3 Ahí está. Este x menos 2 va al cuadrado. Ahí nos quedó la función polinómica y habrá que ponerse a trabajar para expresar la forma polinómica. Bueno, a ver si lo hacemos. Vamos a borrar acá. Y vamos a ponerle onda y ganas y desarrollar toda esa expresión. Y después veremos y la graficamos. Bien, a ver. Borremos todo y vamos a desarrollar la expresión. Fíjense acá. Menos 2x cubo lo vamos a multiplicar con este, que no tiene cuadrado. Nos va a quedar así. A ver. p de x igual. Hasta tiza no anda bien. Bien, menos 2x cubo con x más 3. Me va a quedar menos 2x cubo por x me da menos 2x a la 4, ¿verdad? Porque los oponentes se suman. Menos 2x cubo por 3 me da menos 6x cubo. Ahí está. Ahí me armé el binomio que resulta de multiplicar menos 2x cubo por x más 3. Mientras que el otro binomio está al cuadrado. Así que tenemos que hacer el desarrollo del binomio al cuadrado. ¿Qué es? Les recuerdo el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sería el primero al cuadrado es x al cuadrado. Después viene 2 por el primero por el segundo o sea 2 por x por menos 2 que me da menos 4x más el segundo al cuadrado que sería 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado que da 4 positivo. Bien, ahora hacemos la distributiva menos 2x cuarta por x2 me da menos 2x sexta sumando los exponentes, ¿verdad? Menos 2x cuarta por menos 4x me da menos por menos más 4 por 2, 8 y los exponentes los sumo me da x a la 5. Menos 2x cuarta por 4 me da menos 8 x cuarta. Bien, ahora comencemos con menos 6x cubo que por x cuadrado me da menos 6x a la quinta. Menos 6x cubo por menos 4x me da positivo c por 4 da 24 y da x a la cuarta porque se suman los exponentes, ¿verdad? 3 y 1. Y el último menos 6 por menos 4 por 4 me da menos 24x a la tercera. Bueno, pongamos un poquito de orden aquí y vamos a colocar el de mayor exponente menos 2x a la sexta es una función polinómica de grado 6 y coeficiente principal menos 2. Vamos con x a la 5. Lo tenemos aquí con 8 y menos 6 8 menos 6 me da más 2 más 2x a la quinta vamos ahora con x a la cuarta tenemos menos 8 más 24 bien, o sea que a 24 le vamos a sacar 8 nos va a quedar más 16 ¿verdad? x a la 4 y por último x a la 3 que nos va a quedar menos 20 el único que tiene que ser es este es el que nos faltaba colocar menos 24 x a la 3 y ahí tenemos la expresión escrita en forma polinómica bueno vamos a ver si podemos hacer la gráfica vamos a poner acá el eje x y el eje y una gráfica aproximada como para ver que veas cómo se grafican estas expresiones polinómicas fíjate en primer lugar 0 es raíz o sea que al eje x lo cortas en 0 pero es raíz de multiplicidad 3 cuando la multiplicidad es impara la función atraviesa el eje x atraviesa bien otra raíz la teníamos en 2 ¿verdad? por aquí por aquí está el 2 y tiene multiplicidad 2 o sea que ahí la función va a rebotar en el eje x y la otra raíz la tenemos en menos 3 y ahí la función va a atravesar bueno lo que no sabemos si la función viene de arriba viene de abajo bueno eso en realidad tampoco mucho problema tomás cualquier valor de x suponete que tome que soy yo 10 ¿no? acá ni siquiera hago la cuenta me doy cuenta que da positivo esto da positivo porque cualquier número cuadrado da positivo acá 10 al cubo no sé cuánto sé cuánto pero no me importa lo que sí me importa que es positivo y por menos 2 da negativo quiere decir que viene de abajo ¿verdad? toda esta expresión cuando la especializo en 10 da con resultado negativo bien entonces en la raíz 2 la función va a rebotar viene de abajo rebota acá tendrá que pegar la vuelta pasar por cero y volver para aquí para atravesar en 3 bueno podríamos determinar también los valores que tenemos aquí y aquí bueno eso es para poder determinar la imagen la imagen viene de menos infinito y llegaría hasta aquí bueno pero es un trabajo digamos quería dejarte nada más que la gráfica para que vos la puedas analizar de aquí tenés 0 a menos 3 habría que especializar en la mitad para ver hasta dónde llega la imagen en el lado positivo de las ordenadas de ahí bueno espero que haya quedado claro que se haya entendido y cualquier duda me la dejas o duda ampliación lo que necesites o los videos que necesites en el Facebook MFQ Ricardo y ahí te voy a contestar a la brevedad posible gracias por todo nos vemos en la próxima chau chau gracias gracias gracias